Claudia, regálanos un momentito, ándale, porfa. Queremos saber cómo está el proceso. Bueno, dime de la novela. Te digo de la novela. De la novela, hermosa. Claudia, regálanos una entrevista. Dos minutitos. Te juro que te respetamos todo lo que tú nos quieras decir. Sabes que siempre contesto feliz. Ahorita sí no puedo decir nada, pero gracias de verdad. Cuéntanos de la novela, porque estás haciendo pruebas también. Gracias, tampoco puedo decir nada. ¿Cómo saben? Oye, de lo de Maite Perron y la supuesta demanda. No, no, nada, nada. Chicos, de verdad, nombre. No, gracias, eso. Claudia, regálanos un momentito, ándale, porfa. Queremos saber cómo está el proceso. Bueno, dime de la novela. Te digo de la novela. De la novela, hermosa. Claudia, regálanos una entrevista. Dos minutitos. Te juro que te respetamos todo lo que tú nos quieras decir. Sí, siempre contesto feliz. Ahorita sí, no puedo decir nada, pero gracias de verdad. Cuéntanos de la novela, porque estás haciendo pruebas también. Gracias, tampoco puedo decir nada. ¿Cómo saben? Oye, de lo de Maite Perron y la supuesta demanda. No, no, nada, nada. Sí, comenten, chicos, de verdad. No, hombre. No, gracias, eso. No, no, nada.